Hola, muy buenas tardes, y se trata de Ciervo Carreño, un hombre de 73 años que habitaba en un predio de la vereda Santa Rita a la salida de Matanza, un predio que había sido notificado para ser desalojado. Pues anoche sus familiares reportaron su desaparición, la policía investiga, pero hasta ahora han establecido que se descarta que sea un secuestro extorsivo. Adelantan toda la investigación para establecer exactamente cuáles fueron las causas para que este hombre desapareciera. Lo que hasta ahora se conoce es que en el lugar había presencia de hombres que portaban prendas de uso privativo de la policía. La policía aseguró que los indicios y testimonios claves del caso apuntan a que la hipótesis de un secuestro se debilite. 40 minutos en vehículo, 20 minutos a pie de la salida de Matanza. No es el perfil de una persona por la cual pretendieran, digamos, llevar a cabo un secuestro extorsivo. Se están determinando otras situaciones y lo importante es decir que en este momento lo estamos buscando. A ver en qué lugar se encuentra. Ciervo Carreño, como era identificado, este hombre de familia humilde y que se dedicaba al campo, desapareció de su vivienda luego de ser notificado para un desalojo. Llama la atención precisamente que el día de ayer ellos fueron notificados por parte de la inspección de policía sobre el desalojo que le iban a hacer a ellos el día de hoy, ya que ellos se encontraban desde hace algunos años en este lugar, en este terreno y los dueños están reclamando esta propiedad. La única pista son los hombres armados, al parecer vestidos de policía, que llegaron al lugar y que según la comunidad lo habrían sacado a la fuerza. Los familiares manifiestan que llegaron sujetos con prendas parecidas a las que utiliza la policía. Pese a que inicialmente se hablaba de un secuestro extorsivo, pues como lo veíamos en el informe, la hipótesis fue descartada hasta el momento por parte de la policía metropolitana de Bucaramanga, que continúa en todo el tema de la recolección de testimonios para poder esclarecer estos hechos registrados allí en la vía Matanza. Es la información con la cámara de Jaime Rojas, Carmen Mejía, Oriente Noticias. Gracias.